Jornaleros de Tanuato reclaman por sus derechos humanos, ya que fueron expulsados y extorsionados por la policía de Michoacán, quienes les pidieron cuota para quedarse en el albergue de jornaleros, mismo que fue abierto por las instituciones de Sede Sol, DIF Estatal y Gobierno Municipal, con la finalidad de que las familias de los trabajadores puedan vivir dignamente. En rueda de prensa, Sofía Blanco Sixto, integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos, explicó que dicho albergue es administrado por el ayuntamiento a través de la directora Juana Palomo Jaramillo, quien se encuentra al frente de la institución desde hace más de un año. Desde entonces, las cuotas de recuperación cambiaron. De cobrar $35 pesos por persona a la semana, ahora tienen que pagar $210 a la semana por cuarto, independientemente del número de huéspedes. En caso de que los trabajadores se nieguen, la policía los intimida para que se haga el cargo a favor de la administración, pese a que por disposición de un juez federal prohibió el cobro de cuotas mientras dure el proceso de cuatro amparos que fueron interpuestos por las víctimas. Dos amparos fueron presentados el año pasado por expulsión, los otros dos en este año. Eso es por el cobro indebido de la autoridad y la violación a la disposición federal, comentó la activista. El albergue tiene 65 habitaciones. En cada una pueden hospedarse hasta seis personas. La temporada alta es entre agosto y diciembre, que es cuando hay alta producción de jitomate en los municipios de Yurécuaro y Tanuato. El próximo 13 de agosto, a las 12 de la tarde, en el albergue, el cual está situado en el municipio de Tanuato, los jornaleros harán un pronunciamiento, ya que se sienten agredidos en sus derechos humanos. Carla Yala, respuesta.